Y Jin confronta a Park Min-soo. Tan pronto como llegó Jin, Park le pidió que se sentara en la mesa del jardín. Comenzó a recordar el momento en el que BTS se acercó en un baño y Jin le dijo Ah, nos encontramos en el baño. Sí, y dije que nos fuéramos rápido en lugar de tomar fotos. En 2021, el propio Park compartió esa historia y su consecuente arrepentimiento de rechazar la solicitud de BTS para una foto durante el programa de radio, Park Min-soo de KBS Cool FM reveló que conoció a BTS en 2014, cuando era novato y menos conocido. En el pasado, siete celebridades me saludaron como Somos BTS en el baño y me preguntaron si podían tomarse una foto conmigo. Reveló Park Min-soo. En lugar de tomar la foto, les dije Ya, solo vete. La segunda vez que conocí al grupo fue en 2018, cuando BTS ya había alcanzado la fama mundial. Se encontraron de nuevo en el baño del aeropuerto en Gimpo y Park los saludó con entusiasmo, tomándose la foto con ellos. Habían expresado su pesar por no haber tratado bien al novato BTS en 2017. Durante un episodio del programa de radio de Park Min-soo, dijo No sabía que estos niños se volverían tan famosos. Debería haberlos tratado mejor cuando los conocí en el pasado. A pesar de su remordimiento, él posiblemente no esperaba que Jin lo confrontaría tan directamente frente a la cámara. Estaba nervioso y trató de explicar su punto de vista. La situación en ese momento era, iba a hacer pipí y BTS llegó casualmente en una multitud y dijo Pero luego Jin le recordó que en realidad se estaba lavando las manos cuando se acercaron. Park se quedó realmente sin palabras. Jin no se contuvo al hablar sobre su interacción pasada. No tenía ningún signo de amargura al respecto. A lo largo de toda la conversación, su temperamento fue más de bromear y burlarse del anfitrión. Una vez que la confrontación terminó, el resto del episodio vio a los dos divirtiéndose juntos mientras jugaban e intercambiaban contactos. Al final, Jin incluso preguntó si deberían hacer una reserva para un partido de tenis con Park. Los ARMY están molestos después de saber cómo Park había tratado a BTS antes de que fueran más famosos. Pero celebraron la madurez de Jin. Y fue divertido cuando lo cacharon en la mentira cuando dijo que estaba haciendo pipí y ellos dijeron que realmente se estaba lavando las manos. ¿Pero tú qué opinas?